Estamos con Juan Pablo Serrano, Juan Pablo Serrano de Tipo Pipo, la crema and coffee? Crema and coffee, churro, helado, café, completos, empanadas. Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió venir de Venezuela hasta acá, hasta Olmue, para poner tu combi para vender estos productos? Bueno, eso fue así. Yo estaba en Venezuela y bueno, da la casualidad que me salió el viaje, la oportunidad para venirme a Chile. ¿De turismo? No, me vine a una nueva vida. Ya, perfecto. Porque da la casualidad que mis padres son chilenos y me invitaron a este país, a mi segunda patria. ¿Sí? Sí, y entonces me invitaron, empecé a trabajar y de repente vi una combi muy bonita y yo dije, oye, ¿por qué no puedo tener una de esas? Bueno, hice el empeño, la empeño, la compré, la pinté, andaba en ella, pero vi por internet, muchos futuros bien bonitos. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, oye, ¿por qué no? Porque tenía una idea de unos helados que eran en verano. Ya, sí. Y entonces... ¿Pero querías algo que durara todo el año? Exactamente. Yo le dije a mi esposa, mi amor, vamos a intentarlo, vamos a abrir la combi, vamos a abrirle el techo, abrirle la compuerta. Y mi esposa, oye, ¿verdad? Sí, mi amor, vamos a montarlo en los helados, que yo sé que aquí a la gente le gustan los helados. Y entonces hicimos eso, trabajamos muy duro, compramos primero la combi, después las máquinas y ahí empezamos. Vino Don Baltarzar, me dio la oportunidad, que se lo agradezco, y me dijo, me llamó y me dijo, mira Juan Pablo, ¿estás interesado en participar en las carreras de Olmuel en el área de las copidas? Y yo, por supuesto. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? Porque viniste con tu señora que está allí, por la que veo, y hay otra señorita, y también está tu hija. Sí, está mi hija. ¿Cómo es su trabajar en familia? Sí, trabajamos en familia, y porque mi esposa, somos todos unidos, podemos entender. Unos aclanados ahí, como se dice acá. Entonces, como el evento era un poquito más grande, en realidad trabajamos en mi esposa, mi hija, y yo, mi persona. Ya, sí, sí. Pero como el evento era más grande y estábamos más personal, entonces invité a mi cuñada, ella es la esposa de mi hermano. Ya, perfecto. Y me dijo, perfecto, vamos a satisfacer a toda esa gente. ¿Y cómo ha sido la experiencia hoy día aquí en la pista de los Tuercas, para un venezolano? Oye, mira, primera vez que yo vengo algo así de una carrera, cualquier adrenalina, me gustó. ¿Ya? Este, no, y ahora en adelante yo me voy a sentir de aquí dolmoé. Ah, perfecto. Bueno, esperemos que sigas viniendo, trayendo tu rica comida, tus empanadas muy ricas, tus completos. Tú me atendiste ahí, ahora está Humberto Rodríguez, que es el locutor oficial, que está ahí, aquí, ahí está esperando su completo, sus churros. Oye, ¿y cuál es lo que más venden? Churros, completos o empanadas? Bueno, en realidad vendemos estos un poquito, pero también depende de la... ¿Depende de la clientela un poco? Exactamente, y también del tiempo, cuando es muy verano, mira. El helado. El helado es el que manda, el helado. Helado y churros en invierno, lo que manda es el café, el churro completo, bueno, el completo manda en cualquier estación. Oh, sí, sí, aquí en Chile sí. Sí. Es muy delicioso, o sea, completo, que el italiano. Sí. Y bueno, este, también las empanadas, también se venden. Sí. Bastante, lo que es el tecito, café, de todo un poco. Así que la próxima carrera es el primero, o el quince, el quince de octubre. El quince de octubre, dieciséis de octubre. Vemos que va a estar el... Tipo, pipo. Tipo, pipo. Tipo, pipo. Fiel. Ice cream and coffee. Fiel. Y fiel con la Olmuey y mira, la combi también se ganó su trofeo. Oh, bien. Esto me lo regaló un cadáver que compité aquí, mis amigos míos. Y me dijo, flaco, este es tuyo. Y yo, oh, gracias. Mira, bueno, se lo ganaron por participación, ¿ves? Exactamente, y este trofeo de volver adelante pertenece a la combi. Oh, perfecto, muy bien. Te felicitamos y te deseamos el mayor de los éxitos que continúes trabajando acá en el autódromo, viniendo a las carreras y bueno, y tú estadía en Chile. Naturalmente con tu familia sea lo más exitoso y grata. Que te vaya muy bien, pues. Oye, gracias, gracias, agradecido y bueno, no sé qué más decirte. No, que estés muy bien, pues. Sí. Éxito. Éxito y baja. Para la revista Motor 5, Motor 5 en acción, aquí estuvimos con Tipo Pipo, la combi de las comidas. Y ya saben ya, no se deben engañar, los mejores helados, mejores churros y mejores completos. La Tipo Pipo. Muchas gracias. Hasta luego.